¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojillas raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela. Nadie te iba a decir que el responsable de lo que decíamos ahorita el 27 de Febrero es de Estados Unidos. Pero la cuestión fue que aquí le echaron plomo a la gente, como nunca. Porque ¿qué pasaba? Que antes para echar plomo y para reprimir, que era lo que se hacía. Oye, yo voy a reprimir y echar plomo a grupos muy puntuales. ¿A quién le doy a echar plomo yo? A los opositores más cabezas calientes. ¿Qué es eso? Los zurdos, los estudiantes universitarios, los estudiantes de los liceos, porque miren, los liceos aquí tenían una organización que venía de la época de la dictadura en Venezuela. Aquí un carajito de eso, del Fermín Tov, que sacaba ese liceo, porque no echamos de dictáforse, 15 años, que sacaba ese liceo. Esos movimientos había que quebrar. Fórmula inicial para quebrarlo, bueno, señores, plomo al agua. Vamos a caerle a plomo a la gente, vamos a desaparecer a la gente, vamos a torturar, vamos a matar a la gente. Mira, que el problema de los liceos, ¿cómo hacemos? Acá hasta llegaron los copellanos e inventaron una vena que llamaban un ciclo básico. De primero a tercer año, en un liceo, y cuarto y quinto a otro liceo. Entonces, ¿qué pasó? Le echan plomo a los estudiantes del liceo, le echan plomo al universitario, le echan plomo a los surdos, le echan plomo a los disidentes, pero esa represión era selectiva, esa era puntuante. ¿Qué pasó el 27 de febrero, coño, que les volvieron a los culitos y le echan plomo a pulmón? E hicieron algo con la Fuerza Armada, coño, que ellos deberían agradecerlo a Chávez, que Chávez se los dijo y se los sigue diciendo. Agarraron a las Fuerzas Armadas para masacrar a los pueblos. Bueno, y se olvidan del origen de las Fuerzas Armadas aquí. Esto no es Chile, esto no es Argentina, esto no es Brasil, esto no es Colombia, esto no es Bolivia, esto no es Venezuela. ¿Quién es coge aquí la carrera militar? Los pobres, pana, porque aquí ningún tipo de alta burguesía se te va para la academia militar es aquí, eso es en esos países. Entonces salieron esto y tiraron esa represión tan bestial que tiraron y eso le cayó a todo el mundo. Entonces esa matanza indiscriminada, ese genocidio, esa bestialidad que ese gente hizo, cuando el 27 de febrero, los días subsiguientes, aquí bajaban transportes militares y bajaban autobuses llenos de cadáveres paraguayos. Eso es que lo montaban en transporte de las manos y ese bicho salió en Mara Fuerza. Era un gran... Yo a veces pienso que el papá de Dios era Venezuela. Yo pienso eso. Porque eso era para que en ese momento aquí se hubiera armado. ¿Quién sabe? Las medidas que anuncio el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Somos, somos. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de dos centenas o tres centenas de heridos. Más de 300 negocios han sido saqueados. Desde luego que para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero eso no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirles que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio. Que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombro de Miraflores. Porque esa es mi ambición de historia, que cuando yo entregue el poder, entregue una Venezuela sana, una Venezuela en crecimiento, y una Venezuela donde los venezolanos vuelvan a saludarme. ¡Hora, hermanos, hermanos, hermanos! ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra, venezolanos! ¡Adelante! ¡El cordelito! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy vi una película que yo no sé por qué no se ganó el premio Goya en España y la vi en Netflix, Netflix me tiene sorprendido, muy sorprendido, porque ha sacado, quien asesinó a Malcolm X, sacó Merli, que es un manejo de simbología que habría que verlas con cuidado, ¿no? Pero la última película que apareció, salió de estreno, se llama La Trinchera Infinita. Y quería hacer un comentario inicial sobre eso. Esta es la película que sacaron. Me llamó poderosamente la atención. La Trinchera Infinita. Acércate un poquito más, papá, a ver si puedes. Te agradezco. Porque la recomiendo ampliamente. ¿De qué trata esta película? ¿De qué trata? Trata de algo que nos contaba mi mamá, española, llegada en los años 50 aquí. De unas personas a las que les denominaron en finalizar la Guerra Civil Española a tomar el poder franco y se hizo una persecución feroz en contra de todo lo que ellos llamaban rojos. Habían personas que les denominaban topos. ¿Por qué? Porque fueron personas que eran buscadas para ser fusiladas y quedaron viviendo bajo la tierra, en sótano, en guardillas, en áticos, en dobles paredes. Entonces, la familia protegiéndolos los guardó allí. Pero lo terrible es que muchas de esas personas llegaron a estar 30 años, más de 30 años, metidas dentro de esa... comiendo allí, hablando allí. Entonces, imagínense el conflicto que se da durante 30 años con la gente, con una persona metida, como topo, metida, guardada ahí, mientras la familia le pasaba comida, le pasaba alimento, le pasaba esto. La trinchera infinita trata sobre un caso, un caso que a lo mejor es ficción. ¿O no es ficción? Ah, para que tú veas. Este... Es un caso que se da en Málaga, en Andalucía. De una persona que es perseguida, incluso hasta por sus vecinos, chivatos, gente que delataba a sus vecinos. Es perseguida para ser fusilada, trata de escaparse, no puede, retorna a la casa y empieza a vivir en un hueco. Con su señora allí, a la señora viene, incluso se la llevan, como no era sospechosa de nada, de ser roja, ni mucho menos, a ella lo que hacen es interrogarla, le cortan el pelo, le derrapan el pelo, se lo cortan así, le cortan unos pedazos. Y ella logra sobrevivir durante 30 años teniendo, es más, se muevan de casa y logran sobrevivir durante 30 años con ese topo metido allí. La película es visión tanto del topo hacia la casa y la calle, como de la mujer viviendo esa vida, tienen hasta incluso un hijo. Ella es violada por un soldado de Franco, por un oficial, y tienen un hijo. Al hijo lo enseñan desde pequeño, hay que ser mi papá aquí dentro de la casa, pero no afuera. Afuera es, como decían, había muchos sobrinos en esa época, porque hubo parejas que cuidaron de esos topos y se mantuvieron durante 30 o más años, pues estamos hablando del año 36, que era cuando la guerra civil española, y luego viene la amnistía, que me presumo fue obligada por el gobierno norteamericano, que Franco da en el año 69 y durante todo ese tiempo estuvieron allí metidos. ¿Qué pasa y qué conclusión yo saco de guía ahorita, que tenemos el 27 y 28 de febrero? Nosotros nos podemos hacer una pregunta hoy. Una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Chávez no hubiese llegado al poder? ¿Cuál sería la historia que contarían, que contaría la derecha estando en el poder? O sea, hagamos un análisis hipotético. Montémonos un escenario en donde Acción Democrática y Copey estuvieran todavía en el poder. ¿Cómo se contara lo del 27 y 28 de febrero? Seguiría siendo una leyenda negra, ¿saben? En donde el pueblo se volvió loco, el pueblo salió a saquear, el pueblo se convirtió en ladrón, el pueblo tal cosa, y los que salieron a reprimir, no salieron a reprimir, sino a resguardar el orden, a proteger, por supuesto, a todos los negocios de ese momento. Chávez gana y ya los vencedores en ese momento, que son los que apunta de disparos, apunta de represión, apunta de asesinato, asesinato incluso a veces hasta selectivo, porque buscaron a cabecilla dentro de los movimientos de izquierda de la época, imagínense qué es lo que se contaría ahora mismo. Se hablaría incluso hasta de una conspiración que llevó al pueblo a salir a la calle a atacar a los negocios, porque no aceptaba pues lo que Carlos Andrés Pérez en su momento hizo, que fue tratar de imponer el paquetazo al FMI. ¿Qué nos da Chávez cuando llega al poder? No solamente nos da voz, sino que nos da la oportunidad de explicar qué fue el 27 y 28 de febrero, y no solamente nos da la posibilidad de explicarlo, sino que empezamos a entender por qué el caracazo del 27 y 28 de febrero, que comienza en Guatire, y que los medios de comunicación al principio tuvieron que informar, luego eso se convirtió en un reguero de pólvora que se iba encendiendo, iba encendiendo la pradera, y luego el sistema tuvo que resguardarse porque se dio cuenta que el alzamiento era indudablemente muy grande. Entonces la pregunta que uno se hace aquí, camaradas, es ¿cómo contaría la derecha los hechos del 27 y 28 de febrero que le sigue pesando en la conciencia? No, no pesando en la conciencia, porque ellos no tuvieron conciencia cuando lo hicieron. De hecho, ahí surge un elemento que nosotros no hablamos, pues nosotros siempre hablamos de la peste, en donde enterraron a mucha gente, los metieron en un solo hoyo, un solo hueco, sino en la utilización de la fuerza para llevar cadáveres y tirarlos al mar. Ahí surge un elemento que yo lo había escuchado hace tiempo, pero a uno se le había olvidado. Entonces uno dice, en medio de esto, uno recuerda una serie que también dan en Netflix de Merlí, que es un profesor de filosofía, y hay una escena en donde Merlí habla con uno de sus alumnos una noche en la azotea de la casa del alumno, y le dice lo siguiente, lo anoté, porque me llama la atención, tiene que ver con ese borrar que tiene el sistema cuando quiere borrar la memoria de la gente. Dice, ¿sabes qué decía Kant? que es necesario creer en la existencia de Dios, pero que no es necesario demostrar que existe. Esto de engañarse a uno mismo es una mentira muy humana. ¿Sabes qué pasa? Que para llegar a un objetivo a menudo, damos muchas vueltas, mentimos con tanta facilidad como respiramos. Y lo hacemos instintivamente. Nos viene esta necesidad de escondernos, de no mostrarnos, de mentir. En otros casos, por ello, la mentira es pura supervivencia. Sí, suena radical, pero para mucha gente es mejor una mentira que te hace feliz antes que una verdad que te amargue la vida. Eso es citando a Kant, o sea, interpretando a Kant, ese profesor de filosofía. Búscame el video, porque tengo que hablar de eso, de los fake news, porque hoy ocurrieron varias cosas, uno está en constante, sobre todo con las redes sociales, WhatsApp, redes sociales, Facebook, Twitter, tú estás manejando cierta, cierta información, y te das cuenta cómo, y por qué, los fake news son efectivos a veces. ¿Por qué la mentira? Es efectiva. Búscame los fake news, el video 2, por favor, cuando lo tengas listo, me avisa. ¿Lo tienes listo? Vamos a ponerlo, póngan, préstenle atención, lo voy a pasar dos veces, présten atención, porque tiene que ver con lo que pasó hoy en Marquisimito, tiene que ver, incluso con el coronavirus, que hay que ser racionales, no volverse loco, no caer en pánico, ojo. Y el presidente llamó a tranquilidad, ¿ves? Entonces, no es solamente el hecho del coronavirus, sino lo que pasó hoy en Marquisimito. Eso tiene una razón, y hay que responder rápidamente, esto es lo bueno de la hojilla. Y hoy sucedió, los sectores de derecha están desesperados, y aquí cabe hacer varios argumentos sobre varios hechos que se han dado desde la semana pasada. Y yo quiero, como nuestro pueblo tiene memoria frágil, yo quiero hacerle un recordatorio a nuestro pueblo, ¿eh? Entonces, bueno que se le haga. Vamos a ver este video de los fake news. Rueda. Fake, fake, fake news. Hace poco circuló por redes la noticia de que en Japón abrió un restaurante en el que se podía comer carne humana. En 1938, Orson Welles engañó a todo Estados Unidos con lo que tal vez fue la primera fake news de la historia cuando publicó por radio que había una invasión marciana que amenazaba al planeta Tierra. Muchos se lo creyeron. Fake news fue el término del 2017 y sin duda es la palabra favorita de Donald Trump. You are fake news. Muchos han caído. Bueno, hemos caído. En Latinoamérica también pasa. Por ejemplo, una noticia falsa se comparte y se tuitea 70 veces más que una verdadera y por supuesto se viraliza mucho más rápido. Esto pasa porque nuestro cerebro tiende a creer con más facilidad en contenidos marcados por emociones fuertes. Ahí es donde radica el poder de las fake news. Están hechas con material emotivo que se adhiere a nuestras creencias y a nuestros prejuicios para burlarse de la razón. Así que armamos una lista de recomendaciones para defendernos de las fake news en un año bastante difícil. Que lo leas en WhatsApp, que te lo mande tu mamá, tu novio, tu mejor amiga, no lo hace verdadero. Las fake news se aprovechan exactamente de eso, de esa red de confianza. Por favor, no leas solo el titular. Si cuando la recibes te genera una reacción emocional muy fuerte como tristeza, ira o indignación, hay que prestar el doble de atención. No compartas inmediatamente. Aguanta la tentación de decir reenviar. Si lo que te llegó es solamente una imagen que no te lleva ni a un link, ni a un medio, ni a una fuente confiable, es más probable que se trate de una fake news. ¿Quién te lo está contando? Porque las noticias confiables citan a todas sus fuentes. Esto es fácil. Googlea el título de las noticias. Si es verdadero, seguramente hay más medios hablando de esto. Recuerda que también puedes chequear el origen de una imagen subiendo la Google. Las fake news importan porque manipulan a la audiencia en la toma de decisiones. crean opiniones políticas y hasta eligen presidentes. Este fenómeno tiene tanto impacto que en el mundo de la política hay equipos destinados exclusivamente a crear noticias falsas y otros a contrarrestarlas. Y eso sin hablar de que ahora son usadas como excusa cada vez que alguien es acusado de cometer delitos o de tener conductas nudosas. Con las fake news, una pausa. Ser lectores críticos y tomarnos dos segundos más para analizar la información que nos llega nos puede salvar de subirnos en la ola equivocada. Por favor, colócalo de nuevo para que lo vuelvan a ver. Es que es cortico y es muy bueno, es muy sabroso porque te explica exactamente lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo. Nosotros no nos podemos convertir en espejos porque te vengan con una información ¡Bum, bam! Te vienen y te causa como dice ella ira, indignación y tú respondes de inmediato emocionalmente. No. Hay que pensar y sobre todo en tiempos en donde el ataque es a diario. ¿Lo tienes? ¿Listo? Pásalo de nuevo. Fake, fake, fake news. Hace poco circuló por redes la noticia de que en Japón abrió un restaurante en el que se podía comer carne humana. En 1938 Orson Well se engañó a todo Estados Unidos con lo que tal vez fue la primera fake news de la historia cuando publicó por radio que había una invasión marciana que amenazaba al planeta Tierra. Muchos se lo creyeron. Fake news fue el término del 2017 y sin duda es la palabra favorita de Donald Trump. Muchos han caído. Bueno, hemos caído. En Latinoamérica también pasa. Por ejemplo, una noticia falsa se comparte y se tuitea 70 veces más que una verdadera y por supuesto se viraliza mucho más rápido. Esto pasa porque nuestro cerebro tiende a creer con más facilidad en contenidos marcados por emociones fuertes. Ahí es donde radica el poder de las fake news. Están hechas con material emotivo que se adhiere a nuestras creencias y a nuestros prejuicios para burlarse de la razón. Así que armamos una lista de recomendaciones para defendernos de las fake news en un año bastante difícil. Que lo leas en WhatsApp, que te lo mande tu mamá, tu novio, tu mejor amiga no lo hace verdadero. Las fake news se aprovechan exactamente de eso, de esa red de confianza. Por favor, no leas solo el titular. Si cuando la recibes te genera una reacción emocional muy fuerte como tristeza, ira o indignación hay que prestar el doble de atención. No compartas inmediatamente, aguanta la tentación de decir reenviar. Si lo que te llegó es solamente una imagen que no te lleva ni a un link, ni a un medio, ni a una fuente confiable, es más probable que se trate de una fake news. ¿Quién te lo está contando? Porque las noticias confiables citan a todas sus fuentes. Esto es fácil, googlea el título de las noticias. Si es verdadero, seguramente hay más medios hablando de esto. Recuerda que también puedes chequear el origen de una imagen subiéndola a Google. Las fake news importan porque manipulan a la audiencia en la toma de decisiones, crean opiniones políticas y hasta eligen presidentes. Este fenómeno tiene tanto impacto que en el mundo de la política hay equipos destinados exclusivamente a crear noticias falsas y otros a contrarrestarlas. Y eso sin hablar de que ahora son usadas como excusa cada vez que alguien es acusado de cometer delitos o de tener conductas dudosas. Con las fake news una pausa. Ser lectores críticos y tomarnos dos segundos más para analizar la información que nos llega nos puede salvar de subirnos en la ola equivocada. ¿Ustedes recuerdan la reciente gira de la cosa esa que se autonombró presidente por toda Europa? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Ustedes recuerdan que todo fue una lara aquella por los Estados Unidos incluyendo aquella presentación que hizo Donald Trump en pleno Congreso en donde lo mostró aquí está el presidente legítimo. Yo no sé cuál es el presidente legítimo porque tiene que mandar si una persona ah, y por cierto cuando llegó al aeropuerto no tenía ni cédula y pretendía pasar como perro por su casa y entonces obviamente le dijeron no. Y él pasó tú sabes a los machomachotes luego entonces vino el hermoso recibimiento que le hizo el pueblo de La Guaira al Palamo ¿verdad? Este hoy el señor se presentó en Barquisimeto y tú empiezas a ver que si una foto que si lo apuntaron con un arma que si yo no sé qué que si va a aparecer unas mujeres que esos colectivos siempre escuchen bien siempre están porque no son originales siempre están en boga las mismas cositas a ver si me entienden colectivos chavistas marditos mardetos como dicen por ahí este los chavistas malos ellos son los buenos este no dejan gobernar al presidente Guaidó yo no sé qué gobierna no gobierna ni en su casa eso sí es un rolu de ladrón ¿verdad? este siempre es el mismo mecanismo que está buscando Guaidó porque Guaidó se encuentra ahorita en el limbo nadie lo quiere ni tirio ni troyano nadie lo quiere pero necesitan urgentemente conmocionar al país ¿cómo lo conmociono? muy fácil con una foto de un hombre colectivo este ¿cómo se dice? convenientemente tapado ¿ven? convenientemente tapado motorizado por supuesto y apuntando con un arma ¿está bien? vamos a averiguar quién es no se preocupe que nosotros tenemos una inteligencia excelente y mañana vamos a saber quién era el de la moto que apuntó si es que apuntó y la foto no fue hecha bien eso por un lado segundo aparecen dos chicas a las que mi compañero Hugas le puso música así este toda lacrimosa por eso es que digo que los guiones se repiten los guiones son los mismos y pareciera que ellos no se dieran cuenta que nosotros tenemos una memoria exacta para ellos nosotros tenemos una memoria perfecta escuche aparece una mujer montada en un taxi diciendo cómo lo atacaron los colectivos que le iban a agarrar que le iban a quitar teléfono que le iban a disparar que les dispararon por supuesto luego aparece uno entrando en una casa este protéjame protéjame porque entonces me van a lo mismo tú sabes que yo recuerdo aquella mujer que se ponía frente a los policías a la guardia nacional cuando las guarimbas y le decía lacrimosamente ustedes son del pueblo también ustedes no recuerdan que esa misma mujer fue descubierta que era actriz y que se presentó también en el metro de Caracas e hizo también el consabido chousito del lagrimeo es decir si tú te pones si tú te sientas ¿verdad? tú opositor ¿verdad? al que le están bloqueando el país escuchen bien porque ya voy para eso al que le están este tus señores ladrones a los que tú crees que va el que tú crees que es presidente está le cedió como antipatriota como traidor a la patria le cedió cidgo nos llevan más de 130 mil millones de dólares que nos puedan haber servido para hacer vivienda para comprar alimentos para comprar medicina bueno esos son los mismos que te están diciendo vamos a hacer el chousito de nuevo ¿ven? entonces va otra cosa por ejemplo lo que pasó en Marquisimeto ya lo acabo de explicar una estupidez yo quisiera que apareciera en los videos a ver si cuánta gente fue la que participó allí ellos montan sus shows los shows siguen siendo repetitivos no tienen ningún tipo de creatividad es la misma es el mismo guión va lo del caso de las autopistas el presidente Nicolás Maduro advirtió dos oportunidades una con este con los cuadrantes en una reunión que hizo sobre los cuadrantes la misión de cuadrantes donde advierte sobre grupos paramilitares o BACRIN que han sido contratadas para crear la sensación de inseguridad y la sensación de enfrentamiento internos dentro urbanos escúchese bien y esto es muy peligroso ya el presidente Nicolás Maduro activó un plan de inteligencia en donde incluye y esto es perfecto decirlo incluye al pueblo incluye a los milicianos incluye a la gente de calle a calle lo que yo vengo diciendo nosotros no tenemos por qué este por qué tenerle miedo al hecho de crear unas brigadas parecían unas brigadas que sean las que estén cuidando que un fulanito que tú no conoces que el tipo tiene supongo te acento de paramilitar o que viene entonces ofrece cosas y después toma control sobre un sector hay que inmediatamente denunciarlo pero no solamente eso que ustedes vean movimientos raros que ustedes vean que se están pasando una camioneta están sacando unos maletines o lo que sea cualquier cosa sería positiva y de inmediato denunciarla ¿ves? sucedieron uno dos en lo que lleva de mes sucedieron uno dos tres cuatro eventos en plena autopista y justo cuando y cola secuestro enfrentamiento con el FAE uno fue saliendo del que lo vi yo este señor aquí fue testigo saliendo del túnel del paraíso que va hacia el cementerio ahí hubo muertos sí hubo un enfrentamiento y yo dije o sea yo en el momento que estaba pasando incluso tenían apuntado a la gente para que se bajaran de la camioneta y los tipos tenían armamento pesado militar y tenían granadas esto no esto no es jueguito eso es lo que llamaba el presidente Nicolás Maduro las células durmientes que las están despertando desde Colombia el señor Duque y este señor Guaidó está participando de ese plan de desestabilización los otros dos fue en plena autopista uno de día cerca del Rosal y otro en la cercano también al Rosal pero con retorno en todo donde está la bifurcación que va autopista Francisco Fajardo Parque Central y el Valle Coche ahí hubo otro enfrentamiento este es decir ustedes recuerdan porque yo quiero yo quiero despertar la memoria ustedes recuerdan que el señor Luis Guerra que está siendo buscado escúchese bien no solamente por traidor a la patria sino porque él le pagó a las Bacrín cuando el caso del Valle Coche ustedes lo recuerdan de los planes de Lucifer y compañía cuando Lucifer o el diablo o no sé quién aparecía amenazando a los militares amenazando sobre todo a los oficiales secuestro cosas que aparentan escuchen bien aparentan ser acciones delictivas pero es como yo digo es como matar una cucaracha con una ametralladora ¿verdad? eso lo hicieron al principio con Chávez para crear la sensación de inseguridad usted recuerda cuando todos los medios de comunicación decían que la inseguridad todos los lunes hacían un reporte desde la morgue de Bellomonte se concentraban ahí toda la playa de periodistas de Benevisión Televen Radio Caracas en ese tiempo y te hablaban de la inseguridad pero empezamos a notar que por ejemplo para quitarle un celular a una señora de 60 años la apuntaban con un fal uno empezó a darle vuelta a la cabeza como tú apuntas a una señora con un fal para quitarle un vergatario un telefonito chiquito porque muchas veces decían un telefonito me lo quitaron así me pusieron el fal creándote la sensación de inseguridad eso no es nuevo eso lo aplicaron en ese momento lo aplicaron y hay que tener mucho cuidado eso es igual vean bien el presidente Nicolás Maduro denuncia que hay la posibilidad de una guerra bacteriológica yo quiero dar una opinión al respecto yo más que guerra bacteriológica yo creo que es una guerra psicológica y China cayó saquen las cuentas vamos a hacerlo estadísticamente China tiene 1800 millones de habitantes creo por ahí andan creo 1600 a 1800 millones de habitantes el número de infectados son 70 mil o vamos a ponerle 80 mil y el número de muertos no llega a 3 mil saquen las cuentas incluso cuando tú dices 80 mil discúlpenme pero yo estoy haciendo aquí un análisis para ver si es que al gobierno chino incluso que le está afectando en la economía recuerden eso siempre el tema económico el bombardeo contra Venezuela es económico contra Venezuela es económico y salió un audio de una persona una doctora no lo voy a poner pero la doctora dice algo que es que tú te sientas y dices es lógico más o menos en el mundo se dan como 30 a 40 millones de infectados de influenza o gripe más o menos severa en algunos casos otras más severas esta gripe es efectivamente clonada y hecha en laboratorio eso es verdad porque incluso hasta tiene su registro está en google lo presentaron pero hay una cosa que se nos pasa por alto cuando tú sacas de 30 a 80 millones o perdón 30 a 40 millones de infectados por gripe el porcentaje de muerte de esos 30 es aproximadamente un millón o dos millones de personas ¿quiénes son? si es que hacemos el análisis personas con predisposición a la gripe problemas respiratorios de más de 60 años o sea gripe es mal curada y efectivamente hay al año que eso no parece registrado en ninguna parte del mundo hay 80 70 millones perdón 40 millones de enfermos con gripe de los cuales mueren un millón un millón y pico y generalmente son problemas respiratorios yo no estoy diciendo que nosotros no nos cuidemos y que el gobierno nacional que está haciendo su esfuerzo con respecto al coronavirus esté alerta porque yo sí creo que hay una guerra bacteriológica pero también creo que más que bacteriológica es una guerra psicológica ¿para qué? para crear pánico ¿están viendo lo de fake news? perdón lo de fake news ¿por qué? porque han salido una serie de análisis todos paranoides todos como muy al lado de los pelos muchos de ellos a veces inventados te inventan cifras te inventan incluso hay un análisis que hicieron en donde se inventó incluso hasta una un estudio que hicieron sobre el coronavirus y todo esto pero muchos de ellos son paranoides y crean pánico a lo mejor hay buena intención por parte de quien hace un análisis de este tipo pero es que hay tanto youtuber ahorita queriendo ser tendencia queriendo lograr suscriptores que cometen un error básico que es manejar la emocionalidad para que la gente se vea afectada sea impactada es lo que dice el video repito nosotros tenemos que cuidarnos del coronavirus sí pero hay que hacerlo con racionalidad con seriedad y con mucha tranquilidad primero porque los números son similares por lo menos son similares a las gripes comunes es posible que nosotros tengamos aquí muertos por una neumonía si los podemos tener gente que no fue bien tratada con una neumonía gente que tiene problemas respiratorios fumadores como yo es posible que alguien caiga por la neumonía pero tenemos que miren nosotros somos una nación bajo ataque no solamente el hecho de cuidarnos del coronavirus no no camarada es esto que yo le estoy hablando grupos paramilitares tratando de tomar cuerpo crear las condiciones de desestabilización decirle al país que nosotros no podemos controlar la delincuencia no si la vamos a controlar y un Guaidó que está total y absolutamente este digamos descalificado un tipo al que no le cree ni su mamá un tipo que es un ladrón un tipo que ni siquiera sus sectores ustedes vieran cada vez que sacan un video por ejemplo del caso de Barquisimeto a sus propios seguidores cayendo a la golpe o sea insultándolos por Twitter entonces es tener racionalidad pensar un poquito darle vuelta si efectivamente hay una enfermedad esa enfermedad tuvo dos opciones una guerra bacteriológica dos guerras psicológicas que han creado la crisis para que todo el mundo rechace el comerciar con China pues por ejemplo el tener un este el lograr tener comercio con China eso le ha afectado tanto es así que en España ahora mismo se han estado este echando para atrás replegándose con relación a la información que dan del coronavirus porque está siendo afectado negocios que tienen con China Europa tiene negocios con China Italia ustedes ven Italia en Italia si hubo un ataque del coronavirus si pero porque dense cuenta hasta donde que importancia tiene Italia con respecto a la ruta de la seda planteada por China la salida al Mediterráneo que ya hay un acuerdo entre China e Italia entonces tú cuando empiezas a mezclar lo económico con lo con lo bacteriológico te das cuenta porque en Estados Unidos eso sí Estados Unidos es una cajita de Pandora nadie sabe cuántos infectados de coronavirus hay en Estados Unidos no lo han dicho dicen que ahí apareció alguien infectado de coronavirus pero no lo han no dicen la cifra ¿eh? y yo creo que mucha información también que se dio en el momento en que trató de efectivamente tratar de controlar al coronavirus mucha información fue como de alto nivel y eso obviamente repercutió en la opinión pública mundial hay alguien que hizo un trabajo en YouTube bien terrible donde hace una comparación entre la fiebre española y el coronavirus es una cosa terrible por ejemplo la malaria o perdón el ébola tiene un nivel de mortandad del 90% del 80% el ébola no tratado pues del 80% del 90% en cambio el coronavirus lo que tiene es un 1 punto y pico por ciento pero lo pusieron hicieron por ejemplo ustedes recuerdan en historia la fiebre española llegó a afectar a casi a la mitad de la población española en esos tiempos estamos hablando de tiempos de la reina X YZ pero hacer una comparación entre el coronavirus y la fiebre española es como mucho por eso yo les traje lo de los fake news hay que tener mucha calma sobre todo en estos tiempos en que la oposición está retornando a ese a ese guión repetitivo estúpido idiota que ya no tiene pegada simple y ustedes verán que mañana pasado va a venir alguien y va a decir mira vale lo que pasa es que ese tipo que estaba apuntando con el arma es un es un tipo contratado por ellos mismos lo van a decir porque hay otra cosa estos son tan estúpidos tan idiotas Guaidó y compañía que ellos contratan a alguien luego no les pagan y los carajos se molestan pues dicen bueno me pagaste entonces yo digo que fui contratado lo revelo pues entonces fíjense todo lo que le duró desde esta mañana desde el mediodía que estaban con el mediodía fue que comenzó el temita del rumrum con los de Barquisimeto estaban desde esta mañana tratando de meterle chispa a y candela a las redes sociales no pudieron y no pudieron por algo muy simple porque soy un idiota créanme por eso es que la mentira tiene patas cortas y sobre todo en estos tiempos y un pueblo que se está ocupando de estar luchando todos los días contra algo que si es real por eso yo vengo diciendo nosotros no debemos caer en esas zancadillas que tira la oposición venezolana no debemos caer o este tipejo este mafioso este ladrón este asesino no podemos seguirle cayendo cayéndonos a mentiras con ellos ni gastar mucha saliva en estar explicando lo que hubo ahí en Barquisimeto no hubo ¿cuántas personas fueron? 4, 5 10 20 50 100 500 mil ajá pero porque nosotros no seguimos hablando del robo de circo del robo de monómeros del robo de más de 130 mil millones de dólares que nos están afectando eso si nos está afectando no el estúpido este ahí metido en Barquisimeto tratando de ver cómo hace para responderle a su contratante que es el gobierno norteamericano es el que lo tiene contratado entonces seamos un poquito más yo sé por qué lo digo vamos a ver el video 4 el plan de defensa integral lo que habló el presidente y después volvemos retornamos al 27 y 28 de febrero el plan de defensa integral lo tenemos rueda fíjense como tiene tanta influencia las redes sociales díganme ustedes un niño de dos años cuatro años que ya no tenga acceso en este caso a un telefonito y a los videos o un niño que no le lleguen por ahí informaciones de todo tipo de todo tipo ya no antes quizás estaba la televisión la radio y hay unas reglas de juego hay unas leyes que regulan la televisión la radio no puede haber pornografía por ejemplo no puede haber como es que llaman este elemento cuando se incita al delito no puede haber instigación ni apología del delito lo llaman así cuando hay la promoción del delincuente de la violencia del consumo de drogas y de la destrucción social como parte de una moda no puede haber instigación al delito y ahí hay una ley y la televisora que no lo cumple la paga o la radio que no lo cumple en el mundo entero pero dime qué ley regula instagram dime qué ley regula facebook eso es un tema estudiar cuántas horas de violencia consumían los niños por televisión hace una década había estudios y era alarmante y se tomaban medidas pero cuántas horas de violencia y de otras cosas pornografía incitación al consumo de drogas consumen nuestros niños y niñas al día por youtube cuántos videos le llegan por youtube yo sigo en esta reflexión ya tengo años en esta reflexión y creo que la respuesta del estado todavía es insuficiente nuestra respuesta es insuficiente no hacemos todo lo que podemos hacer para proteger lo más hermoso que tenemos nuestros niños nuestras niñas el futuro de venezuela no es secreto y nadie debe creer que es secreto que la derecha está activando nuevamente sus mecanismos de articulación utilizando los dólares del gobierno de estados unidos para poner la delincuencia organizada en función de destruir desde adentro al país y de servir de instrumento para nuevas guarimbas y para violencia terrorista oído a todos los órganos de defensa de seguridad oído a todos los jefes policiales militares del país oído a todo el pueblo a los líderes y lideresas de calles de comunidades oído lo estoy haciendo como denuncia porque tengo mucha información desde mediados de octubre del año pasado oído oído en el viaje que realizó el sinvergüenza el traidor a la patria la sanguijuela del señor Guaidó a los estados unidos cuadraron un plan para meter billete a las mafias de la delincuencia organizada y ponerlos en función de un plan de desestabilización de las ciudades principales ya han tocado a jefes de delincuentes en varias partes del país nosotros nos enteramos de todo siempre y además los quieren poner como punta de lanza de ataques terroristas contra cuerpos policiales contra cuerpos militares oído como es que dicen guerra avisada no mata soldados oído pues así que la lucha contra la delincuencia organizada el tráfico de drogas que nos viene 100% de Colombia todo Colombia hay un estado forajido saben ustedes un estado que mantiene sus cuentas lavando los dólares del narcotráfico y que es una amenaza para todos los países de América del Sur el gobierno de Colombia es una amenaza porque convive con los grupos paramilitares narcotraficantes como se ha demostrado suficientemente por eso que entre las medidas que en el día de hoy anuncio está la creación de un cuerpo nacional especial contra el terrorismo un cuerpo nacional especial contra el terrorismo que asuma con toda la capacidad de fuego con toda la capacidad operativa la defensa del país y el desmembramiento de todos los grupos terroristas que son enviados desde Colombia desde Estados Unidos o que pretendan sembrar la discordia y perturbar la paz y la seguridad del país y designo al mayor general Gil Barrio como jefe de este cuerpo nacional antiterrorista para que él se constituya con su capacidad militar con su capacidad profesional tengamos un supercuerpo nacional antiterrorista que esté en todo inteligencia contra inteligencia capacidad de reacción acción coordinación y estar en todo defender a Venezuela del flagelo del terrorismo que siembran desde Colombia que financian desde Colombia y que ordenan desde Washington nosotros nos estamos preparando estamos en la calle estamos cuidando por cierto me corrigieron no son 1600 millones son 1386 millones de chinos pero no me peleé ya voy en la cuenta que saqué de letalidad o sea la del coronavirus es muy baja no más del 3% no más del 3% de hecho sería bueno ahora el próximo martes por ahí una doctora que que habla de de consumir bastante cítrico vean ustedes que es gripe bastante cítrico y mucha agua hay una gripe pues que hay que fue creada en laboratorio eso es verdad pero el el índice de y hay que estar pendiente yo no estoy diciendo que no se haga lo contrario estamos haciendo todos los esfuerzos y los kits se han comprado tú sabes que recordé camarada el HN yo no sé qué uno te acuerdas quienes se beneficiaron de esa de ese de esa supuesta pandemia ¿ustedes lo recuerdan? la farmacéutica la farmacéutica que son las que al final se ganan un realero con las con las vacunas las las transnacionales de la farmacia y el ébola 90% o sea no me peleé la el coronavirus baja no más del 3% y el ébola 90% pero hay otra cosa que quería mostrarles aquí vean fíjense por favor vean ustedes esta es una foto esta es otra porque hay una más criminal una en donde aparece el tipo así apuntando pero vean esto vean miren esta es la supuesta foto que está recorriendo Guaidó yo la paso con toda tranquilidad del mundo porque esto es una ridiculez para que ustedes sepan que este tipo en cualquier momento vamos a saber quién lo contrató entonces ustedes ven la tranquilidad de Guaidó aquí mira ven a estos volteándose y ven a este con la pistola aquí pero lo más genial de estos colectivos fíjense ustedes vean lo genial de estos colectivos de estos supuestos colectivos ojo espérate un momentico lo más genial es esto vean ustedes el tipo claro Guaidó sigue aquí este hablando conversando con la gente y el tipo se voltea con una pistolita se voltea sin que le pase nada o sea nadie lo persigue nadie tapa Guaidó o sea porque se supone que Guaidó es presidente verdad tiene que estar tapado guardaespaldas ajá no nadie y todos los demás siguen caminando y este se voltea aquí como diciendo coño no me pararon verá que suena fake totalmente en cualquier momento nosotros vamos a saber quién es ese pajarito que andaba con la pistola tengan por seguro que fue contratado se lo estoy diciendo de antemano olvídense de cuentico ellos pensaban que nosotros íbamos a estar hoy aquí no porque nosotros no estamos de acuerdo no 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 Guaidó tú eres un ladrón tú eres un criminal tú eres un traidor a la patria y como dijo el presidente Nicolás Maduro por favor vayan buscándome el video uno como dijo el presidente Nicolás Maduro cuando los tribunales lo ordenen tú vas preso eso escríbelo sigue con tu guioncito sigue con tu cosita aquí hay un aquí hay un país que se está resguardando eso sí nosotros estamos moscas pero nosotros tenemos el legítimo derecho a la defensa ¿saben? lo dije cuando Irán respondió a la muerte de Soleimani nosotros tenemos el derecho a la defensa y el derecho a preservar la paz pero sobre todo tenemos el derecho a defendernos Rabel esto que tú estás montando desde allá de Miami esto es mierda esto no va no va pasa nada Rabel sacó un video de Diosdado bueno yo voy a poner aquí derecho legítimo a la defensa vamos a ver este video completo y yo estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que dijo el camarada Diosdado Cabello vamos a ver los videos uno rueda hoy sabemos que el hambre y nadie se atreve a afirmar lo contrario es obra del hombre la consecuencia de estructuras de opresión de este orden mundial caníbal en el que vivimos y que el gran capital ha impuesto al planeta vivimos en un orden mundial caníbal por la sencilla razón de que según el anuario del banco mundial por poner un ejemplo el año pasado las 500 mayores empresas transcontinentales privadas pertenecientes a todos los sectores industria bancos etcétera controlaron el 52,9% del PBI o sea el 52,9% de todas las riquezas producidas en el planeta durante un año de modo que tenemos por un lado a unos individuos todopoderosos y por otro destrucción miseria hambre aguas contaminadas negación de derechos elementales de la existencia una desigualdad que va en aumento y que aboca a lo que yo llamo un orden mundial caníbal ya que los muy ricos se alimentan de la sangre y la carne de los muy pobres desigualdad deproved Al acabar la Segunda Guerra Mundial, para que nadie volviera a abusar, las naciones aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece los conceptos básicos de dignidad, libertad e igualdad, el derecho económico, social y de salud de las personas. No, no tú, no tú. Cuba denuncia que el bloqueo de Estados Unidos es un genocidio. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos u otros motivos es un crimen de lesa humanidad. Venezuela denuncia las sanciones de Estados Unidos en su contra como crimen de lesa humanidad por su impacto en la población. Esto es una parte de las denuncias que este año se hacen en Ginebra, Suiza. En el 43 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Irán encabeza la protesta contra las sanciones de Donald Trump. Aunque los Estados Unidos acabeza que las necesidades básicas como las ferro-medicales y las comodidades no están sanción, acceso a las necesidades más básicas, las necesidades humanas están bloqueadas debido a las necesidades de la sanción impulsada en la financiación internacional financiera y la bancación. Irán denunció la escasez de ciertas medicinas mostrando fotos de niños enfermos. Palestina denuncia la matanza que hace Israel y el apoyo que le da Donald Trump. Venezuela explica cómo Trump ha hundido la economía. Las medidas coercitivas de Estados Unidos han resultado en una abrupta disminución del ingreso petrolero de Venezuela. Ha caído en un 90%. Han generado pérdidas al país que ya superan, escuchen esta cifra, 120.000 millones de dólares. Cuba denunció el embargo más largo de la historia moderna. 60 años que Obama parecía terminar, hasta que Trump llegó. Estados Unidos ha recrudecido cualitativamente la aplicación del bloqueo contra Cuba. Un acto de genocidio. Sina pide que Estados Unidos deje de interferir en sus asuntos internos, sobre todo con el pretexto de la religión. Rusia denuncia que Estados Unidos se salió del acuerdo de armas nucleares intermedias y que está próximo a vencer el Star 3, que limita los arsenales de las grandes armas atómicas, pero que Washington no ha respondido a una prórroga. También denunció a Donald Trump por abandonar el acuerdo nuclear con Irán. Según Amnistía Internacional, estas son las violaciones de derechos humanos de la presidencia de Donald Trump el año pasado. Desde migrantes y peticiones de refugio, hasta medidas antiterroristas, tortura y violencia de armas. El gran problema es que Estados Unidos no solo ignora al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino ya no es miembro. Trump dio la orden de abandonarlo hace dos años. Le voy a decir, este, señor Ravel, tú no estás aquí, tú eres muy cobarde para estar aquí, pero nosotros nos vamos a comer el pastel por pedacito. Le explico, si Estados Unidos pone un pie en alguna parte de Venezuela, vamos por ustedes. Ustedes digan a de mí lo que quieran. Digan de mí lo que quieran. No me importa. Pero todos aquellos que han llamado a invasión, todos aquellos que han llamado a bombardeos a nuestra patria, el día que ocurra algo parecido deben ser tratados como enemigos de la patria. Entonces, no te preocupes, Ravel. Y nosotros tenemos la gentecita para los gringos, pero primero tenemos una gente para los traidores, para los lacayos, para los pitillanques, para los vendepatrias. Vamos a ver cómo sale todo, pues. Tú sabes que cuando Sebastián Abarrae tenía a uno, tú sabes que eso es lo bueno, de la conciencia que crece cada día más en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ahora con un componente con la milicia, Sebastiana, la cosa es peor. Entonces, ¿qué pasó? Que se te fueron aquellos que te pasaban datico y que a Sebastián Abarrae le... Ya va, ya va, ya lo voy a leer, ya lo voy a leer. Fíjate bien. A Sebastián Abarrae es que se le acabó la manguanga aquella cuando tenía, más o menos similar a la que tenía Patricia Polio cuando estaba por aquí. Que habían unos sectorcitos todavía que estaban ahí, metidos, viendo a ver cómo... Que terminaron en Estados Unidos toditos. Uno de ellos preso, de paso. Nos tienen guardado así como en una cosa similar a la de Guantánamo. Y andan chillando ahora desde allá. Los mismos que se fueron aquí en la frontera. Cuatro o cinco pendejos que se fueron ahí. Pero Sebastián Abarrae en estos días sacó este video de Diosdado. Lo dijo Diosdado como una gran cosa. No, no, lo decimos todos nosotros. Nosotros apoyamos al camarada presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, líder de la Revolución Bolivariana. Lo apoyamos entero, Sebastián Abarrae. Claro que sí. Nosotros tenemos nuestra gentecita para los gringos. ¿Verdad? Si osan tocar, suelo patrio. Pero tenemos también una gentecita para los traidores. Yo le estoy diciendo ahora yo, Sebastián Abarrae, pues que lo coloque. ¿Me entiendes? Porque tú te volviste loca. Tú eres igualita que Nitu Pérez Osuna, igual que Patricia Polio. O sea, se volvieron locos. Se volvieron locos. Pero dejaron de ser influencers, que le llaman. Yo me acuerdo, miren, yo tengo una memoria, para las cosas malas sobre todo. Yo me acuerdo de Ibellice Pacheco, en aquella madrugada terrible del 12 de abril, ¿se acuerdan? Entrevistando a los títeres de los que realmente tiraron el golpe de Estado, porque fue en las instalaciones de Benevisión que le hicieron las entrevistas. Entre ellos estaba Comisurganeta, estaban dos o tres más. Aquellos que aparecieron, ¿ustedes se acuerdan? El famoso ministro de la defensa que llegó dándole una patada a lo que es hoy la inspectoría, a la puerta de lo que es hoy la inspectoría de la Fuerza Armada, que llegó dándole una patada y todo esto. Llegó borracho, de paso, esa noche, el 11 de abril para el 12. Ah, que estaba Orlando Urdaneta, por cierto, que Orlando Urdaneta cedió el tupé y eso lo permitió, lo permitieron estos tipos que mancharon el honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Permitió que Orlando Urdaneta, un cocainómano, sino que lo cuente cuando lo ponían a barrer en 23 de enero buscando la coca, ¿ves? Cuando lo cazaban los colectivos, ¿me entiendes? Y lo ponían a barrer en 23 de enero. Permitieron que Orlando Urdaneta se sentara en la silla, nada más y nada menos que el ministro de la defensa en ese despacho, y pusiera los pies encima del escritorio. Porque él era el primo de Comisurganeta. Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. Y eso fue durante el 12, cuando se fue a autoproclamar también. Se autojuramentó, porque parece que eso es una, ¿cómo se llama? Parece que eso es una moda que la inauguró Carmona en 2002, de autojuramentarse. Y yo recuerdo, yo recuerdo, cómo estaban aquellos militares, que por cierto, había uno, este, este uno que salió bravito en esa oportunidad, porque nombraron al de la Marina y no lo nombraron a él. Velasco creo que la se llamaba. Salió y se perdió. Nunca más es su poder. Pero ella anda, por ese mundo. Los golpistas que le hicieron caso, nada más y nada menos que a Gustavo Cisneros, que ese fue realmente el que tiró el golpe de Estado, porque el golpe de Estado fue mediático. El golpe del 2002. Igual como está pretendiendo, por eso es que digo, que ellos repiten el guión, igual como lo está pretendiendo ese Guaidó ahorita. Entonces, Rabel, ¿tú no crees que has perdido el toque? Pues yo quiero recordarte otra cosa, Rabel. Eso es lo malo cuando uno se convierte en ratón de, ¿cómo se llama? En ratón de, 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 de videoteca. Yo recuerdo que ustedes, tú, Rabel, mandaste a colocar una cámara justo detrás de Puente de Yaguno, es decir, no detrás de Puente de Yaguno, hacia arriba. Aquel edificio, ¿verdad? Que tiró las imágenes exactas que iban desde Puente de Yaguno hasta Quintacrespo. ¿Tú te acuerdas? Se las descubrí yo. Cuando estaban entrevistando, recuerdo yo a Alfredo Peña, que creo que él murió, en paz descansa. Murió, murió sin real, de paso, se lo robó este Miguel Enrique Otero sin H. Se lo robó él. Y yo recuerdo que estaban entrevistando en la tarde, cuando yo me puse a revisar todos los videos, ¿saben? Porque teníamos gente que fue grabando todo lo que estaba pasando en ese momento, el 11 de abril. Y lo entrevistaron a Alfredo Peña en Globovisión. Y aparecieron las imágenes atrás, de respaldo, ¿cómo es que le llaman ustedes? Las imágenes que están atrás cuando... El chorizo, el respaldo atrás. Aparecieron esas imágenes. Que después, tiempo, después, casi un año después, la presentó, este... La presentó, grado 33. Que de paso, ¿dónde estarán esos dos sujetos de grado 33? Esas dos cosas que llevaban grado 33. Y presentaron completo, grado 33, para que ustedes sepan cómo estaba involucrado Globovisión, Mecerani, que tiene ahora el diario de las Américas, ya en Estados Unidos, que se robó todos los reales del Banco Federal. Zuluaga, otro ladrón más que había escondido unas camionetas, Toyota, ¿saben? Porque tenía exclusividad la avenida de camionetas. Parece que la memoria mía funciona al pelo. Y Rabel, que terminó vendiendo sus acciones porque él era el socio minoritario. Pero era el operativo, el ejecutor, el criminal de los medios de comunicación. Luego funda la patilla con unos realitos que le están pagando allá en el norte. Él no aparece. Debe estar viejo ya. Pues 2002, 2012, 10 años. 2020, 18 años. Hace 18 años, Rabel, ¿debe estar viejito? Yo empecé en 2004. Y ya te conocía. Debe estar viejito. Porque todos ustedes se fueron envejeciendo, ¿saben? Incluyendo Gustavo Cisneros, que terminó por allá, por República Dominicana. Adquiriendo el que le llamaban el procónsul. ¿Te acuerdas, Cisneros? Yo tengo una memoria, pero magnífica. Porque antes del 2004 ya yo estaba vigilándolos ustedes. Si usted se bebió un raspado en la calle, se comió un perro caliente en una esquina, se tomó una chicha de los carritos, se comió una oblea en la calle, se comió una empanada que vendían boneros en una cola, se comió un mondongo sopa que llevaba en una olla grande a los botiquines a casi medianoche. Unos sujetos desconocidos. Se comió un paquete de tostones, de los que para llenarlos soplaban la bolsita. Si usted se comió una sopa hecha por Mario Silva, si llegó a comer de esas parrillas que vendían en los estadios de béisbol, no se preocupe del coronavirus, usted es inmortal. ¡Ay, caramba, 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 caramba! Bueno, ya dicho esto, ahora sí vamos a entrar en el histórico. Porque hay cosas que son bien importantes, fíjense bien, vean, ustedes, vean ustedes, lo que es nuestro país ahora mismo con todos los problemas que tenemos, porque los tenemos, ¿verdad? Pero que tenemos encima un bloqueo criminal, tenemos sanciones, aquí está sancionado medio mundo, creo que todos los diputados de la Asamblea Nacional, ya yo no voy a poder visitar a Disney World. Eso me tiene acomplejado, me tiene choqueado. No puedo ir a tirarme una foto con Mickey Mouse, con el pato Donald, con la pata Daisy, con Tribilín, con esto. Bueno, qué horror. No puede ser, no puedo entrar a Estados Unidos. Ustedes sabían, todos los, todos los, y el constituyente que no lo sepa que averigüe, porque ustedes están toditos. Ustedes se van ahorita ahí a la oficina de intereses, si es que quieren ir para Disney World. Se van a sacar una visa y no se las van a dar, porque ustedes están sancionados. Todos estamos sancionados. Pero ese es el país que está bajo asedio, bajo ataque. Y sin embargo tenemos un pueblo resistiendo, que es el mismo pueblo del 27 y 28 de febrero del 89, pero las condiciones allá eran distintas. Allá se estaba aplicando un paquetazo. Teníamos a una clase política en decadencia que no tenía compón. Y el pueblo solo reventó un día con conciencia y salió a la calle. Salió a la calle. Hay quienes apuestan, incluso, me da risa, quienes dicen las condiciones en este momento, y hay unos izquierdosos que lo dicen, bueno, dicen ellos que son izquierdosos. Las condiciones están ahora mismo para que se dé otro 27. No, camarada. Están equivocados. Las condiciones en este momento están para que nosotros salgamos adelante, trabajemos, hagamos producción de alimentos, nos montemos duro en el tema porque el presidente ha estado clarito. En las dos, tres últimas, cuatro últimas intervenciones ha sido bien claro con PDVSA que hay que recuperarla, con los gobiernos populares, el poder popular interviniendo, defensa integral de la nación que tiene que ver con cultura, tiene que ver con defensa, tiene que ver con, digamos, captar dónde están estos grupitos. Las vacrín que han estado pagándoles para que vuelvan a desestabilizar. Las condiciones son totalmente diferentes, pero hay que conocer de aquellas. Y sobre todo hay algo que se me pasó por alto decir con este último video. Vean ustedes que en la última convención que se hizo sobre derechos humanos en Ginebra, de la Organización de las Naciones Unidas, hubo varias denuncias sobre delitos de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos, que dicho sea de paso, eso no es de ahora. Porque si empezamos a hacerle delitos, a denunciar a Estados Unidos por delitos de lesa humanidad, comencemos desde el momento en que llegaron y exterminaron a sus propios indígenas. Vamos a empezar desde ahí. Y cuidado si no antes. Pasando de Gran Garrote, pasando por la invasión a Guatemala, pasando por la invasión a Panamá, pasando por la invasión a Grenada, pasando por la invasión a República Dominicana. Ustedes saben todas las cosas que ha hecho Estados Unidos. La invasión a Irak, la guerra, más de dos millones de muertos en el medio provocados por Estados Unidos. Pero ya hay precedentes, antecedentes se están montando. Irán, Rusia, China, Venezuela, todos llevaron ya documentos a la Corte Penal Internacional. La ONU tiene que servir para algo, camarada. Y así se haya retirado Estados Unidos, fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Nosotros nos retiramos de la OEA, de lo que es el Ministerio de Colonia de Estados Unidos. Y ellos no aceptan. Ahí tienen a un atarre, atarre es el que tienen allí de embajador. Viejo y acabado, como decía de armas. Está viejo y acabado, viejo y acabado. Bueno, ahí tienen, atarre, supuestamente embajador de un gobierno que no se sabe dónde carajo está. ¿Eh? Porque Miraflores no está. Y nos dicen que nosotros no nos pudimos haber retirado la OEA porque Guaidó dijo que no. Ah, pero Estados Unidos se retira de la Corte Penal Internacional para no responsabilizarse por los miles de delitos de lesa humanidad que ha cometido. Se retira y no acepta los cargos. Ah, el imperio sí lo puede hacer. Qué bien. Cuando nosotros agarramos y denunciamos, por ejemplo, otra cosa que salió por ahí bien buena. Y no lo dicen, no lo decimos nosotros, no lo dice ni el diario de, este, ¿cómo se llama? Alba Ciudad, no lo dice, este, el Correo Lorinoco, no lo dice BTV, lo dice nada más y nada menos que Washington Post. Que en Bolivia no hubo fraude, lo dice el, el fraude de las elecciones. Washington Post. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo queda el gobierno de Yanin y Añez? Que se autoproclamó también igual que Guaidó. ¿Cómo queda la Fuerza Armada Boliviana que participó y la Policía Boliviana que participó? Más temprano que tarde, la ley prevalecerá y los pueblos se alzarán. Por eso es que, como dice Diosdado, nosotros tenemos nuestra ventecita para los gringos, pero también tenemos para los traidores. Para los traidores. Métase esa la cabeza. Vamos a ver ahora un resumen de lo que fue el histórico el 27 y 28 de febrero. Traté de no extenderme mucho, pero tiene que ver con un documental que a mí me encanta, que es Pégale Candela o algo así. Y otros videos que tomé. Rueda. Día de insurrección. Día de jornada liberadora. Grito de liberación de un pueblo. Porque eso fue lo que ocurrió. Comenzó a ocurrir el 27 de febrero. Pero podemos decir incluso hoy que el 27 de febrero no ha terminado porque sigue levantando su grito y su canto de dolor y de esperanza y de clamor. Eso fue un día de rebelión popular. Eso fue el 27 de febrero. Rebelión popular. Es mentira que fue un pueblo, una turba, inconsciente. Mentira. Dentro de esa masa había una conciencia de lucha, de batalla. Han escrito historiadores burgueses y otros que pretenden no serlo, que son pequeños burgueses. Y han pretendido ser pensadores de izquierda, pero no lo son en verdad. Es la pequeña burguesía. Yo estaba leyendo hace poco, refrescando la memoria, para llegar a este día. Algunos trabajos, alguna recopilación de escritos de historiadores venezolanos, algunos de la academia, de un supuesto estatus y mucho conocimiento, diciendo que aquello fue un pillaje, que no había ningún plan, que el 27 de febrero no fue un hecho político. Vaya cuán equivocados están. El 27 de febrero de 1989 fue, desde mi modesto punto de vista, el hecho político de mayor trascendencia a todo lo largo del siglo XX venezolano. Un pueblo que rompió las cadenas, abajo cadena, gritaba el señor, y el pobre en su rancho, libertad pidió. Y el pobre en las calles, no sólo en su choza, ni en su rancho, el pobre en las calles, la rebelión de los pobres, la lucha de clases, diría Carlos Marx, tal cual, han querido falsificar al 27 de febrero. Por eso hay que reivindicarlo, todos los días. Hay que reivindicar, hay que reflexionar, hay que estudiarlo, en su causa, en sus detalles. Luzes de colores, la fiesta a millón, el ritmo que contagia, quiero bailar. VIAZA, la línea aérea de Venezuela. VIAZA, BAYÓ JORGE, VIAZA, VIAZA, Todos los caminos conducen a visa. Only in Venezuela can you get away from it all so completely and get back to it all so fabulously. Caracas, a capital city so dazzling, you may never go back to the beach. Venezuela, the best kept secret in the Caribbean. Estamos en un país que ocultaba muy bien su conflicto, ¿no? O sea, tenía, yo creo que en ese momento el Estado tenía un control, no por que fuese un control, este, censor sobre los medios de comunicación, sino porque los mismos medios de comunicación simplemente miraban hacia otro lado. Es la época de la generación Halley, y, o sea, la época de, o sea, de un conjunto de banalidades, bueno, banalidades digo para mí, a lo mejor no lo son, pero, entonces, ¿dónde es? Yo creo que es incluso en esa década donde se construye esa generación cifrina o se empieza a construir esa generación cifrina que hoy ha resultado ser de una profunda convicción fascista. O sea, y eso en algo tiene que ver los medios, o sea, los medios banalizando, es toda la explosión, este, no sé, como un cambio ahí de la hiper comercialización, la entrada de McDonald's, conjunto de símbolos, este, extranjerizantes que se dan justo a la mitad de los años 80. Al calor yo no le paro, y me voy para paparo, por supuesto ya está claro, con bombón de tío rico. Pava, no seas tan cifrina, regálame un poquito de bombón de tío rico. Tienes un corazoncito, suavecito y sabrosito, pura leche condensada, y yo aquí no te doy nada. Muérete que chao, chao contigo. Se nos vendía a través de la televisión y de todos los medios, de verdad. Yo creo que dentro de nuestra familia nos hicieron creer que Venezuela era una, era la democracia más sólida del continente, era el ejemplo a seguir por el resto de los países americanos. Se decía que aquí se respetaban los derechos humanos, que aquí había una estabilidad social, política, económica. Había un gran partido que era Acción Democrática, que controlaba todo el Estado. una alternabilidad muy, digamos, pequeña, que era Copé, y no había más nada. Orgánicamente, donde tú te movieras, en cualquier espacio que tú te movieras, las fuerzas distintas a eso eran absolutamente minoritarias, pequeñitas. Hay una cierta falta de oxigenación en el sistema político, y esto es lo que representa en gran parte la abstención. Lo cual no significa que se cuestione la legalidad, lo cual no significa que hay poca vocación democrática, lo cual no significa que es un retroceso, sino es una aspiración de seguir avanzando en la perfectibilidad. No es un voto contra el sistema, es un voto por otro sistema mejor. La política se ha vuelto totalmente ajena, o sea, la capacidad de la política de influir en la sociedad se había vuelto ya totalmente ajena. La oligarquía había negociado con los partidos, y ese estatus controlaba toda la vida social, y ya no necesitaban a la gente para construir nada. Les presentamos los magníficos, maravillosos, fascinantes pantalones olímpicos. El futuro de Venezuela está en nuestras manos. Trabajando, estudiando y empeñándonos en ser siempre los mejores, veremos nacer el país próspero que todos deseamos. Venezuela viene en ti. Un reclamo de la misma estatus quo hacia sus propios jóvenes. O sea, de esa clase media, Liga Acción Democrática de Copey, en algún momento se convirtió en una gerontocracia que no tenía relevo, porque los jóvenes ligados a esas organizaciones políticas no querían asumir roles de participación política, ni siquiera dentro del esquema de ellos. Se produce el incidente entre la Guardia Nacional y estudiantes de agronomía de la Alcabala de Cazón. El grupo de bachilleres viene desde el núcleo de Maracay a plantear sus problemas al rector Edmundo Chirinos. El rector, enterado que viene conduciendo autobuses de la universidad, se comunica con el viceministro de Relaciones Interiores para pedirle que los detenga hasta que coferes profesionales se encarguen de los vehículos. La Guardia Nacional debe cumplir la orden. Un imponderable transforma el procedimiento de la rutina en un desastre que en verdad pudo alcanzar proporciones mayores. El presidente Lucinche reacciona enérgicamente al conocer los primeros detalles del suceso. Y los lamento profundamente, pero sí digo que aquí hay unos cuantos que están tratando de aprovecharse de situaciones de coyuntura para crear problemas de oro del público y que yo no estoy dispuesto a tolerarlos. Las autoridades venezolanas amanecen en estado de alerta. La presencia de irregulares es detectada en Yumare, estado Yaracuy, y se registran enfrentamientos entre los subversivos y miembros de la DICIP. Los combates dejan un saldo de nueve guerrilleros muertos, algunos de ellos de nacionalidad colombiana, y entre los que se encontraba un comandante del frente guerrillero M-19. Y bueno, no veo allí claramente una política de estado de exterminio, de tortura, de muerte. Y finalmente pues las protestas del 87 que fueron fundamentales, también ligadas a la lucha contra la represión policial y militar en general. Yo creo que es el contexto general que uno podría pensar como más inmediato y más importante para situar en cada caso. El 87 en particular me parece que es un año clave, porque fue un año en el cual se rompe la paz social en Venezuela, porque habría que pensar que todas estas cosas, sobre todo lo de Cantabria y Yumare, se producen en un contexto en el cual hay un gran aislamiento de las organizaciones revolucionarias en Venezuela, hay un gran aislamiento social y político en general. Y claro, eso está ligado a un clima, una atmósfera general de paz social, de paz democrática, de conciliación, lo que fue el punto fijismo general. A finales del 88 es cuando se produce precisamente otra masacre más, que es la masacre del Amparo, una masacre a 14 pescadores en la frontera. Y nosotros bueno, realizamos una gran protesta en la universidad, en la UCB, que fue muy importante, porque fue de algún modo la reactivación de ciertas cosas del 87. Fue una protesta muy importante, masiva. ¡Al hombro! ¡Armen! ¡A discrepan! En este momento, el señor presidente de la república, el señor Jaime de Cinche, impone a su sugerir legal, la insignia del poder ejecutivo nacional. Se le pedía a la gente grandes sacrificios con respecto a la economía económica y controlada. Hacíamos esta ostentación de la riqueza públicamente, a través de los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que la gente recogió ese mensaje, nos han dejado bastante claros, ¿no? El presidente Carlos Andrés Pérez dice la verdad al país. Las medidas que anuncio el país en materia económica, no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario, de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, venezolanas, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Venceremos las dificultades. Manos a la obra. Yo me acuerdo de llegar a la universidad en la mañana del 27 de febrero y decir, a mí me acuerdo que de llegar y arrecho y decir, no me pude, ¿cuánto era? Por un cachito y un cuartico de jugo me cobraron 20 bolívares. Yo arrecho. Para que uno también ponga pilas en la... Quizás circunstancias que tuvimos ahí quizás ahora no es tan mejor que en ese momento, pero simplemente fue el quiebre. O sea, fue el momento del no va más. Este señor lleva su carrito repleto de comida. Ahí viene la policía nuevamente. Cuidado, nos vamos a ocultar porque están disparando y nos tiran a nosotros también. Esta es la situación que está viviendo el centro comercial Los Anaucos. La forma en que los establecimientos que están en este centro han sido desvalijados completamente. Observen como este supermercado que está ubicado en el centro comercial Anauco está siendo desvalijado completamente. Entre tanto, los efectivos de la policía metropolitana comienzan a hacer disparos con sus armas de perdigones. Ya estábamos desesperados porque veíamos que todo esto era una especie de guerra, pero además estaban masacrando al pueblo. Nosotros por más que hacíamos nos comunicábamos con toda la gente que estaba en todos los sectores populares que sabíamos que siempre estábamos que estaban preparados para algún tipo de ola represiva. Este, no, no, no. Es que yo era de una magnitud que no hubo chance de nada, de absolutamente nada. Ustedes ven a la policía en este momento como persigue a diferentes t********* que no, 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 no. En horas de esta tarde aquí en Caracas, grupos de manifestantes protestaron en contra del alza del pasaje. Esto se produjo cuando los choferes interpretaron erróneamente el decreto oficial. Hoy los choferes de transporte colectivo, al conocer las tarifas del pasaje, no aplicaron el decreto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tal situación generó una serie de protestas en toda el área metropolitana y en algunas zonas del interior del país. Aquí en Caracas resultaron heridas varias personas, entre ellos, tres funcionarios de la Policía Metropolitana, quienes intervinieron para calmar los ánimos. Fueron incendiados varios autobuses y sustraídos artículos y prendas de diferentes establecimientos comerciales ubicados en la ciudad. La paralización del transporte colectivo en Caracas ha motivado que muchos trabajadores, estudiantes y ciudadanía en general haya tenido que regresar a sus hogares caminando. Caída la noche, ya la situación se encontraba prácticamente controlada gracias a la intervención de los organismos policiales. Y para finalizar nuestra emisión de esta noche tenemos que un grupo de motorizados, preocupados por la situación que ha originado el alza en los precios de la gasolina, se acercó a las puertas de Venezolana de Televisión para solicitar ante los organismos competentes una nivelación de sus salarios. Amables televidentes, nuestra invitación es para mañana a la hora de costumbre cuando estaremos nuevamente con ustedes en la noticia. Hasta entonces, muy buenas noches y un millón de gracias. Estamos en Vivenca, donde los fabricantes del mejor sueño hacen el único y verdadero colchón. 1032 resortes de acero pretensado. El exclusivo sistema FirmeTec y su resistente tela hacen de Vivenca el colchón. Por dentro y por fuera, el secreto del verdadero descanso está en Vivenca. En el sector del Valle las cosas se han complicado a medida que la mañana ha transcurrido y pueden escuchar ustedes a través de nuestros videófonos y ver a través de nuestras imágenes cómo los efectivos militares también se han hecho presentes en este lugar para tratar de contener esta especie de histeria colectiva que realmente ya ha llegado a un punto desmedido en el cual es difícil controlar la situación. La misma colectividad exige de las autoridades un poco más de fuerza para tratar... ...pedido en la tarde... ...viendo en este momento... ...alimento... ...comerciales. Ustedes ven a la policía... ...en este momento... ...alimento... 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 Yo me acuerdo esos días que eran impresionantes, era muy impresionante el valor del pueblo. Cómo la gente moría como mosca asesinada por ráfagas ametralladoras y venía más gente a recoger los cadáveres y a dar también la cara. La violencia continúa en todo el centro de la ciudad cuando efectivos de la policía metropolitana y de inteligencia, y este cuerpo policial hace enfrente a centenares de manifestantes que se encuentran saqueando muchos de los locales que aquí se encuentran. La policía que ha estado apoyada por el ejército y por efectivos de la Guardia Nacional ha tenido que disparar escopetazos de perdigones para poder hacer correr a todos los sujetos que se encuentran saqueando muchos de estos establecimientos. Mucha gente no tuvo que resguardarse porque además hubo la represión selectiva. Además de la masacre, hubo la represión selectiva y eso también hubo que trabajar en eso. De tal manera que el 26 y el 27, a pesar de que uno desea escuchar, la gente salió a saquear. Se develó una verdad que estaba allí. Fue muy lamentable porque todavía no se sabe con exactitud cuántos asesinatos hubo. Hay un poema muy bueno que dice que cuando se desbordó todo, la gente no quiso matar a nadie, no quiso cobrar vida. Se fue contra el comercio, pero no contra los comerciantes. Se fue contra el transporte, pero no contra los transportistas. La muerte no estaba en la mente de la gente que el 27 de febrero salió a protestar, a saquear o a quemar. Era la propiedad, pero no los propietarios. Ahí había un profundo respeto a la vida entre la gente misma del pueblo llano, que obviamente después se desbarata con quienes no iban a buscar la propiedad, sino la muerte de la gente. Venezolanos, en nombre del gobierno nacional me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten Pueden observar a través de las imágenes de Benevisión cómo salvajemente están violentando las puertas, las ventanas, los vidrios, todo lo que precisamente resguarda la mercancía que tiene esta ferretería. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de dos centenas o tres centenas de heridos. La mayor parte de esos heridos producto de la ruptura de las vitrinas de los negocios que se han saqueado. Más de trescientos negocios han sido saqueados. Desde luego que para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero eso no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirles que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo lo hacemos en su beneficio. Que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombro de Miraflores. Porque esa es mi ambición de historia que cuando yo entregue el poder entregue una Venezuela sana, una Venezuela en crecimiento y una Venezuela donde los venezolanos vuelvan a saludarme con las manos en alto. ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra, venezolana! ¡Adelante! El porvenir es yo. Endúlzate la vida con la pradera y es en la feca cada día mejor. Endúlzate la vida con la pradera. Usted tiene un respaldo que significa solidez. Es el Banco del Orinoco que trabaja para usted. Donde su dinero es más dinero y usted es más usted. Al venezolano le contaron el cuento de que la empresa privada produce bienes, te los vende, tú los compras, entonces todo el mundo está feliz, además te da empleo, tú trabajas, es chévere, ¿no? También la televisión te muestra oye, compra esto y compra esto y compra aquello y compra todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿con qué lo compras? Nuestro país ha retornado a la normalidad, pero esto que nos llena de alegría a todos los hombres y mujeres que amamos profundamente esta patria grande y generosa no ha sido obra del azar, es el producto de la suma de todas las voluntades, del trabajo arduo y tesonero de la colectividad para la recuperación de la paz social. Sí, todos hemos contribuido desde nuestra trinchera de trabajo al restablecimiento de los procedimientos normales de producción de bienes y servicios. Pueblo y gobierno configurando una vez más un extraordinario equipo de trabajo llamado Venezuela. Los medios, aunque al principio informaron, después se sintieron culpables de haber informado pensando que habían propiciado los actos de saqueo, y hubo como un reacomodo con el gobierno y tres días después se veía que los medios no solamente ocultaban todo lo que se podía, sino que se dieron a la tarea de culpabilizar al pueblo de lo que había hecho y de justificar la represión que se había dado. El 27 de febrero se empezó a hablar meses después, pero la gente le daba terror hablar de eso, sobre por qué probó el sabor de la pólvora y de la sangre. Fue claro la decisión de hacer pagar caro al pueblo su osadía. La represión fue brutal, yo la viví desde un barrio. Fue brutal, fue brutal. Entraban a las casas, sacaban a la gente, la golpeaban, disparaban a diestra siniestra, fue brutal. Efectivos del ejército tomaron desde tempranas horas los centros comerciales, aquellos en los cuales nada ha sucedido y aquello en los que hoy queda un rastro lamentable de los sucesos de los cuales hemos venido hablando a lo largo de todas nuestras emisiones informativas. Los efectivos militares trataron en todo momento de mantener el orden público en el día de hoy, ya que los sucesos de ayer, como hemos venido señalando, fueron prácticamente incontenibles. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Los términos de represión no son acordes con la actuación de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Hay una leyenda negra del 27 de febrero que fue muy útil para los sectores dominantes, el saqueo, la locura, el salvajismo desatado. Yo creo que es más bien un milagro lo que ocurrió ese día. Es un milagro que cambió, ahí cambió el país. Ahí cambió el país. Cambiaron los actores, el pueblo se hace grande, se descalabran las vanguardias, se descalabra el control sobre el Estado, de las fuerzas dominantes sobre el pueblo, se desbarata el mito del bienestar colectivo, se viene abajo, cambió, cambió el país. Anuncia las transformaciones que vienen en los años siguientes. Pero aquel movimiento fue sorprendido como casi todo el mundo por la explosión social del Caracazo, del Venezolanazo, de la rebelión popular del 27 de febrero. fue una sorpresa en todo el mundo. Si estaba cayendo la Unión Soviética, se congelaban las luchas mundiales, casi todas. Oh, cosa extraña, mientras caía la Unión Soviética y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo, del consenso de Washington y todo aquello del neoliberalismo, sorpresa mundial, se alzó el pueblo venezolano inaugurando la nueva historia. Porque eso fue lo que ocurrió aquí. Ahora, uno pudiera decirlo de muchas maneras, camaradas, compañeros, hermanas y hermanos, pero el 27 de febrero, aquel lunes, de aquel año 1989, comenzó, así lo digo, el siglo XXI en este planeta. El siglo XXI en el mundo comenzó en Caracas, comenzó en Venezuela, un lunes por la mañana, 27 de febrero. se fijan por qué todo cambió a partir del 27, 28 de febrero del 89. Fíjense, vean, si hacemos rapidito un, digamos, un resumen, así, a grosso modo, Carlos Andrés Pérez, ese fue 27 y 28 de febrero de 1989, fue el empezose de la cabose del señor Carlos Andrés Pérez. 89, 90, 91, 92, rebelión militar del 4 de febrero al frente del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Luego viene 93, 94, salida a la calle del comandante Hugo Chávez. No es que vino, que a veces han agarrado y han dicho que no, que Caldera cometió el error de sacar, no, no, por presión popular Caldera tiene que sobreseer a Hugo Chávez. Sale Hugo Chávez a la calle y en ese tiempito que sale Hugo Chávez a la calle, que se da cuenta la oligarquía, se da cuenta el poder, se da cuenta que Chávez es peligroso. Forman una cosa que le llaman la copre, ¿te acuerdas? Que fue en el gobierno aquel de transición que hubo cuando sacan a Carlos Andrés Pérez por el caso Sierra Nevada, entra Ramón J. Velázquez, pobrecito, que llegaron a acusarlo de haber firmado el indulto de un narcotraficante y creo que después fue el hijo el que se metió en ese lío. Bueno, ahí fundan una cosa que le llama la copre, que es la comisión para la reforma del Estado. En esa comisión de la reforma del Estado, ya, por eso el que me diga a mí ahorita que Enrique Capriles era jovencito y Leopoldo era jovencito, no, ya en ese momento, en ese momento, Enrique Capriles ya finalizando los ochenta, era presidente de la Cámara de Diputados electo por Copay, por Copay, por el Estado Zulia, sin, escuchen bien, sin haber visitado nunca el Estado Zulia. Ya estaban, se dieron cuenta, la gerontocracia se dio cuenta que necesitaba relevo. Entonces, Acción Democrática y Copay paren los nuevos partidos fascistas, Primero Justicia, Este, Un Nuevo Tiempo, Este, Primero Justicia ¿Dónde Nace? Nace de Copay, con Julio Borges que hacía un programita que era el de la justicia, Justicia para Todos, era que se llamaba, sí, era que se llamaba, con reales de PDVSA sacado por Antonieta López de Mendoza o Antonieta Mendoza de López, la madre de Leopoldo López. Estamos hablándote finalizando la, este, la década de los 90. Finalizando la década de los 90. Pero Chávez se le mete por las bandas. Ya era imposible, mire, tenían el Consejo Supremo Electoral, ¿se acuerdan? Consejo Supremo Electoral. Tenían los tribunales, tenían todos los poderes, fiscalía, estaba Compotica, Compotica, este vivo, Compotica, Escobar Salón, que él dice que no era un cambio de sistema sino ir a otro sistema, no sé si ir a otro sistema era ir a otro sistema, era un cambio de sistema. Y estaba Leopoldo Castillo ahí metido en esa, en lo que era la información. Los medios de comunicación empezaron primero a ver cómo hacían para dorarle la píldora al comandante. Pero es que el comandante ya venía peligroso y Estados Unidos sabía que venía peligroso. Nosotros ganamos probablemente con más votos de lo que dijo el Consejo Supremo Electoral en el año este 98. Probablemente. Pero es que no pudieron hacer aquello de Kikiriki, este voto es para ti. No lo pudieron hacer. Y el Consejo Supremo Electoral tuvo que proclamar al presidente. Ahí comienza toda la tarea para tratar de enamorar al comandante. No pudieron. Viene el comandante en el año 2001 y promulga las leyes habilitantes. Eso fue ahí sí dijeron bueno, guerra-muerte hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo y había que sacarlo. Viene el golpe de Estado del 2002 Guarimba. ¿Qué ha pasado? Miren desde la época del Caracaso en esa década de los 80 antes en la década de los 70 que se da el golpe de Estado contra Allende que tumban Allende comienza el proceso de desmembramiento de la Unión de la República Socialista de la Unión Soviética porque ya se le habían metido por las bandas a este que todavía no era primer ministro a Gorbachov que tiene una entrevista con ¿cómo se llamaba la primera ministra de Inglaterra? Que era amiga de Reagan. Era en pleno tiempo de Reagan entre Reagan y Margaret Thatcher logran tener una entrevista bueno, Margaret Thatcher fue la encargada de tener la entrevista con Gorbachov sin ser primer ministro estaba Andropov Andropov muere entra Mijail Gorbachov y pum desmembran a los 11 obietes pero ustedes en el trabajo que se venía haciendo para poder tomar el poder lo que llamó Fujiyama creo que era Fukuyama que llamaba el fin de la historia la implantación del neoliberalismo porque no había más allá Milton Friedman monta su primer experimento del neoliberalismo en Chile ¿con quién? ¿con el aval de quién? con el aval de Pinochet igual yo una vez dije aquí que desde el 2002 para acá ellos han ido perfeccionando los golpes de Estado lo van perfeccionando y eso no es de ahora ¿saben? el comandante Chávez siempre decía decía dos cosas que a mí se me quedaron grabadas una que él en el momento en que él estaba hablando allá en Estados Unidos había un laboratorio que lo estaba estudiando que era lo que estaba diciendo igual como ahorita ven cada intervención de Nicolás Maduro y lo vigilan lo ven ¿qué hace? ¿para dónde va? luego esa frase que dijo él que nada 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 es nada es coincidencial es decir lo local no es lo local nada más es lo local y lo regional lo regional no es nada más lo regional sino lo regional es lo nacional y lo nacional es lo internacional todo tiene relación todo hay un artículo que me pasó es muy largo pero pero yo tomé unas cosas relevantes y me lo pasó Pascualina Curcio se llama agente de cambio no violencia neoliberal la no violencia neoliberal de Jim Sharp primera parte estamos buscando la segunda parte yo le dije a Pascualina para buscarlo por Marcy Marcy Smith yo tomé ahí uno más o menos uno para que sepamos como el imperialismo primero crea un laboratorio en donde logra este infiltrarse en las izquierdas Bertrand Russell fue uno de los que infiltraron ¿eh? para tratar de combatir a lo que ellos llamaban el creciente la creciente influencia de la Unión Soviética en el mundo eso fue desde el mismo momento en que ellos terminan en que hubo aquella coalición ahí que en en la en que es la creación de la de la de la de la Naciones Unidas y desde ese mismo momento comienza lo que llaman la Guerra Fría pues todo en contra y viendo a ver como hacían para como decía Margaret Thatcher Margaret Thatcher dice que los los resultados que estaba dando la Unión Soviética eran eran positivos y eso no podía llegar como propaganda a Occidente lo decía Margaret Thatcher yo tengo en algún momento lo voy a sacar es más de hecho yo estoy preparando ahora mismo tratar de hacer un programa sobre economía que me interesa vamos al debate con Pascualina Curcio de nuevo voy a sentarme con Pascualina Curcio te tengo de invitar a Yuri Valencia para sentarnos a hacer un análisis político-económico de los escenarios actuales pero para que usted vean este agente de cambio no violencia neoliberal de Gene Sharp dice vean ustedes la creación de lo que fue este Gene Sharp de donde viene Gene Sharp porque era acusado de ser izquierdista ojo para que ustedes sepan a mediados de la década de 1960 Thomas Schilling un teórico nuclear ganador del premio Nobel reclutó a Gene Sharp de 29 años de edad para unirse al Centro de Asuntos Internacionales de Harvard Bastión del Alto Sistema de Defensa Inteligencia y Seguridad de la Guerra Fría liderando la llamada CIA en Harvard estaban Henry Kissinger el futuro asesor de Seguridad Nacional George Bundy y el futuro jefe de la CIA Robert Bowie Sharp celebró este nombramiento durante 30 años allí con fondo del Departamento de Defensa desarrolló su teoría central de la acción no violenta un método de guerra capaz de colapsar estados a través de movimientos sociales teatrales diseñados para disolver la voluntad común que refuerza a los gobiernos todo sin disparar ni un tiro lo que pasa es que después le le agregaron a la teoría de Jim Sharp le empezaron a agregar guarimbas tiros este simulación de atentado eso se fue modificando por eso es que yo digo que los golpes de estado siempre han ido avanzando dice desde su puesto en la CIA en Harvard Sharp instaría a los líderes de defensa de Estados Unidos y la OTAN a usar sus métodos contra la Unión Soviética con el surgimiento de la política exterior de la era Reagan de retroceso comunista Sharp comenzó a promover la no violencia estratégica internacionalmente a través de su institución Albert Einstein ¿le suena? porque para la época de los de los manitos blancas se habló mucho del IRI Instituto Republicano Einstein la USAID para que sepan Charco fundó el Albert Einstein con su antiguo alumno Peter Ackerman quien tiene relación dicho sea de paso y eso luego lo vamos a en el programa que yo quiero hacer lo vamos a demostrar tiene relación con Steve Hank que es el cerebro del ataque a la moneda contra Venezuela para que lo sepan puede ser que uno uno trata de averiguar con datos dice aquí quien fue simultáneamente la mano derecha del conocido asalto corporativo rey de los bonos basura Michael Milken más tarde Ackerman fue miembro de la junta del Instituto Cato ¿le suena? porque el Instituto Cato tiene que ver con el señor Steve Hank y defensor de la destripación de la seguridad social el Instituto Albert Einstein pasó las décadas de 1980 1990 y 2000 capacitando a activistas formuladores de políticas y líderes de defensa de todo el mundo en los métodos no violentos de Sharp apoyando numerosas revoluciones de color una y otra vez en los países socialistas estatales cuyas administraciones intentaban oponerse a las políticas de privatización y austeridad y la desregulación impulsada por el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y los Estados Unidos el consenso de Washington dirigido por el Departamento del Tesoro el Jiu Jitsu no violento le llamaba Jim Sharp impulsado por la gente de Sharp demostraría ser sorprendentemente efectivo distinguiéndose como un poderoso sistema de armas en el arsenal de cambio de régimen de los Estados Unidos un destacado consultor del Instituto Albert Einstein fue el Coronel Robert Helvey exdecano del Colegio de Inteligencia de Defensa Nacional los financiadores regulares del Instituto Einstein incluyeron transferencias del gobierno de los Estados Unidos como el Instituto para la Paz de los Estados Unidos del Instituto Republicano IRI y el Instituto Republicano Internacional y el Fondo Nacional para la Democracia que era el National Endowment tenían conexiones significativas con la comunidad de defensa e inteligencia de los Estados Unidos nosotros tenemos que dejar ese ingenuo ¿saben? esto es una vaina que la están estudiando de hace tiempo y nosotros tenemos que crear nuestra propia labor primero de preservación cultural luego de preservación económica luego de construcción del socialismo que es para donde tenemos que ir para donde decía Chávez Chávez tenía 50 pasos adelante y no nos dábamos cuenta sino después cuando los estábamos pisando un destacado consultor del Instituto Einstein fue el coronel perdón esto ya lo leí ajá y el Fondo Nacional para la Democracia tenían conexiones significativas con la comunidad de defensa e inteligencia de los Estados Unidos el centro de asuntos internacionales de Harvard conocido coloquialmente como la CIA en Harvard el centro era de hecho un lugar espeluznante fundado en 1958 era un nodo importante en el emergente estado de seguridad nacional de la posguerra con prioridades de investigación centradas en cuestiones de vanguardia relacionadas con la defensa como comprender el papel y el control de la fuerza en el mundo postcolonial de la guerra fría la CIA de los fundadores directores personal y académicos de Harvard era una larga lista de intelectuales de primera línea de la guerra fría de Estados Unidos el inductor de Boston Bramming y Skull and Bones no le suena eso tampoco una sociedad secreta donde estaban metidos los Bush Mac Bundy puso en marcha el centro por invitación de la fundación Ford durante la segunda guerra mundial Bundy había sido un defensor clave del departamento de estado del uso de la bomba atómica en Japón un movimiento al que los generales Eisenhower y MacArthur se opusieron como innecesarios e incluso genocidas Bundy serviría como asesor de seguridad nacional tanto para Kennedy como para Johnson donde presionaría por una política secreta de represalia sostenida es decir el bombardeo de alfombras en Vietnam del Norte como lo expondrían los documentos del Pentágono Bundy dirigiría posteriormente la fundación Ford Dean Rusk también estuvo íntimamente involucrado en la formulación del centro era entonces presidente de la fundación Rockefeller y más tarde se desempeñaría como secretario de estado tanto de Kennedy como de Johnson se ve que es la misma banda el mismo gas mafioso también lo fue James Perkin líder de la corporación Carnegie presidente de la universidad de Cornell y director nada más y nada menos que del Chase Manhattan Bank la financiación de la CIA en Harvard provino de la fundación Ford la fundación Rockefeller el fondo Rockefeller Brothers la familia Dillon Standard Oil e IBM los codirectores gerentes originales del centro fueron el infame Henry Kissinger quien simultáneamente ocupó un cargo en el Rockefeller Brothers Foundation y Robert Bowie futuro subdirector de la agencia central de inteligencia uno de los primeros dos puestos permanentes de la facultad fue otorgado al mentor de Char Thomas Schilling y el otro a Edward Mason anteriormente economista jefe de la oficina de servicios estratégicos OSS predecesor de la agencia central de inteligencia CIA otras luminarias de la guerra fría incluida Alex Ángeles miembro de la OSS famoso teórico de la modernización y jefe del instituto de Munich financiado por la agencia central de inteligencia Raymond Bernon un economista que ayudó a establecer el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio llamado por algunos el padre de la globalización Vignies Bersensky Obrezinski asesor de seguridad nacional de Carter y mentor de Madeleine Albright Samuel Huntington no le suena tampoco el que escribió el libro ese reciente con el que se están manejando Daniel este como se llama Donald Trump quien abogó perdón esperantito Daniel Samuel Huntington quien abogó por el bombardeo de alfombra y la defoliación de las selvas vietnamitas para socavar la base de apoyo del viejón formuló la tesis del choque de civilizaciones ese fue el libro que sacó Huntington y el que está tomando ahorita el señor Trump y más tarde fue miembro del consejo de seguridad nacional de Carter y Seymour Martin Lipset erudito del desarrollo del principal teórico del excepcionalismo estadounidense el entorno también incluyó luminarias de la guerra fría del cercano centro de estudios internacionales del MIT Walt Rostow académico de desarrollo asesor de seguridad de Johnson Lucian Pai experto en China asesor de varios Kennedy y más tarde asesor doctoral del famoso Charles Murray e Itel de Sola Pool un politólogo que fue criticado por su investigación analizando la motivación del enemigo utilizando registros de interrogación de sospechosos capturados del viejón incluso Daniel Elsberg un estratega nuclear de RAN antes de girar a la izquierda dio seminarios en el centro yo no le voy a seguir leyendo esto vamos a hacer un análisis de ese artículo que hace un histórico en donde aparece cuáles son las fórmulas de Chartres en donde aparece el ataque a la economía el bloqueo el ataque a la moneda como arma y herramienta utilizada desde hace bastante tiempo para desestabilizar las economías provocar hiperinflación como se provocó en la república de Weimar en Alemania que es de la primera que se tuvo conocimiento esto está interesantísimo porque nosotros estamos construyendo la historia no es que nos vamos a dejar arrastrar por la historia no yo decía en el programa pasado que tenemos la suerte de contar con dos visionarios porque todavía contamos con ellos comandante Fiel Castro Ruz y el comandante Hugo Rafael Chávez Fría dejaron bastante documentación dejaron bastantes videos como para que nosotros aprendamos y si hay algo que también podemos digamos yo diría que hasta que no sorprenda a todos los pueblos de Latinoamérica es que todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Latinoamérica ya nosotros lo pasamos todo y todas las tácticas que estén haciendo ahora mismo para tratar de tumbarnos ya nosotros las conocemos tenemos un altísimo conocimiento de lo que ellos van haciendo incluso de su torpeza de seguir repitiendo guiones ellos ni siquiera tienen relevo dígame ustedes empiezan a buscar los discursos desde el año 98 para acá bueno trataron de copiar el discurso del comandante Chávez trataron de de utilizar nuestros símbolos bandera gorra pero la selección de Juan Guaidó como títere imperial fue creo que la peor decisión que cometieron no solamente porque es ladrón es que el carajo no no logra no despega eso es peligroso para él y eso es una denuncia que venimos haciendo porque los Estados Unidos pueden decidir y ahí Juan Juancito usted tiene que agarrar y pensar bien cuídese porque los Estados Unidos pueden decidir que ya usted no sirve después que ha robado tanto y eso sin contar que no hay que dejarlo pasar por alto todo el robo que efectuaron que lo denunció recientemente Jorge Rodríguez nos estamos preparando para la defensa integral de la nación a las Bacrín que les están pagando pues lo sabemos nos van a desestabilizar el país vamos a tener pueblo alerta en la calle y Sebastián a mi amor te voy a repetir lo que dijo Diosdado nosotros tenemos nuestra gentecita para los gringos pero también tenemos nuestra gentecita para los traidores si el gringo y algún atláter que tenga de los gobiernitos de América Latina se les ocurre tocar nuestro nuestro suelo patrio nosotros iremos por los traidores por los que permitieron que eso ocurriera y los que avalaron que eso ocurriera chao nos vemos el próximo martes chau 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 chau